1. Esta es la primera película life-fiction de Marvel y Sony con mayor número de héroes y villanos. 3 Spider-Man y 5 siniestros en total. Ben aún no cuenta porque se fue de sabático, cariño. 2. El Spider-Man de Tom Holland se convierte en el segundo Spider-Man dentro del UCM en perder a sus dos tíos, Ben y May. El primero fue su variante de What If, dentro del universo Sony sería el tercero contando a Peter B. Parker. 3. Es irónico que el Spider-Man de Andrew Garfield diga la frase ¿La magia también es real aquí? Debido a que en su franquicia no se enfrentó a un villano que usara magia, dando a entender que quizá luego de los eventos de su última entrega sí tuvo un enfrentamiento con algún hechicero, pero eso ya será confirmado en algún futuro. 4. Esta película marca el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como Spider-Man luego de 14 y 7 años respectivamente. ¿Somos tan viejos? 5. Esta película también marca el regreso de Charlie Cox como Matt Murdock alias Daredevil luego de tres largos años siendo el primer personaje de Marvel Netflix en salir en una película del UCM, por ahora. 6. Hay planes para volver a ver a Tobey y Andrew dentro del UCM y de hecho se rumora su regreso en la secuela de Doctor Strange y estamos a nada de descubrirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!